Hola, qué tal, buenas tardes. A continuación vamos a ver un pequeño repaso de la materia de historia de tercer año de secundaria, historia en México, previo al examen, que será un componente de la evaluación de primer trimestre. Bien, esto será breve y te ayudará a poder contestar con mayor éxito el examen. Primero nos tenemos que ubicar geográficamente. Tú debes de saber que nuestro país se encuentra en el continente americano y que los conquistadores vinieron de Europa, de esta parte que es la península ibérica. Aquí se encuentra España, hicieron las expediciones para llegar a lo que ahora conocemos como América, que ellos originalmente querían trazar una ruta para llegar a las Indias, pero en su afán expedicionario llegaron a América. Ok, entonces vamos a seguir avanzando en esta ubicación geográfica. Antes de ir a la conquista vamos a las principales culturas y sus principales rasgos que existían en esta región. Avanzando en la ubicación geográfica tenemos que poner, debemos de saber que esta es la ubicación de nuestro país actual, pero se divide en aquel entonces las culturas que florecieron. Las culturas que florecieron principalmente estuvieron en Mesoamérica y la parte donde todavía permanecían algunos grupos sedentarios era Aridoamérica y la parte donde hubo algunos intentos de formalización de la cultura fue en Oasisamérica. No es que nuestros antepasados lo tuvieran dividido de esa manera, sino que después los historiadores lo han dividido de esta forma para distinguir donde fueron las partes donde se originaron esas culturas. Las culturas que principalmente es del 2500 a.C. hasta el 1521 d.C. Ok, la primera cultura que podemos mencionar es la cultura olmeca o conocida como la cultura madre. Ellos tallaban grandes cabezas o cabezas colosales con algunas características un tanto exageradas y floreció principalmente en regiones de Tabasco y regiones de Veracruz. Esta cultura se le denomina así cultura madre porque es la más antigua de la cual se tienen vestigios aquí en América en cuanto a su organización. Ellos adoraban al jaguar, ellos tenían muchos dioses también con respecto a la naturaleza. Su principal actividad era buscar, digamos de alguna manera, el sustento de sus familias, la casa y empezaban una especie de agricultura primitiva que tenían controladas ya algunas de las especies vegetales domesticadas. Por eso el hombre empieza a asentarse en esa parte. Ok, la siguiente cultura son los teotihuacanos que se asentaron ahora en aquel entonces en una parte de lo que ahora es el Estado de México. Los teotihuacanos tenían una gran paciencia y una gran capacidad para poder construir pirámides. Como podemos ver aquí en la ilustración es la pirámide del sol y cerca de ellas está también la pirámide de la luna y el de Quetzalcóatl en algo que se le conoce como la calzada de los muertos. Y son pirámides muy altas en las cuales sí cuesta trabajo subirlas y que eran templos hacia esas deidades. Al sol, al sol, a la luna y Quetzalcóatl que era su dios principal. Aquí podemos ver una representación de él que muchas culturas prehispánicas lo adoraban. Es un ser mitológico parte Quetzal que es un ave, parte jaguar y parte serpiente. En el templo de Quetzalcóatl, en lo que hoy es San Juan de Teotihuacán, podemos ver en la pirámide estas representaciones que ellos hacían de esa deidad. Es importante poder decir que la influencia de Quetzalcóatl se vio reflejada después en las próximas civilizaciones. Otra civilización importante son los toltecas. Los toltecas tenían esta parte de ser un pueblo guerrero y eran invadidos también por otras tribus, organizaciones, culturas. Y ellos armaron esta estrategia militar que fue hacer estas piedras que le llamaron los atlantes, formados a lo lejos. Parecía ser un ejército esperando a los invasores y eso en cierto modo, pues ahora sí, destanteaba al enemigo, el que estuviera de esa forma establecido. Ok, estos son los toltecas. Vamos a continuar. Los mayas es otra civilización importante que floreció al sur de nuestro país en la península de Yucatán, que también tuvieron grandes avances en la cosmovisión, en la forma de ver las estrellas, el espacio, en la adoración a sus dioses. Y la representación del mundo a través de los astros y a través de sus creencias, pues empezaron a dar esta interpretación del mundo. Es una civilización también guerrera, tan esa sí que fue la última que cayó de los españoles, porque primero fueron cayendo algunas que se fueron aliando con los españoles, como lo hemos visto en clase, hasta llegar al imperio azteca. Pero a los mayas les costó mucho trabajo ser dominados, a los españoles, perdón, les costó mucho trabajo dominar a los mayas, que fue una civilización guerrera y que peleaba cada palmo, sus tradiciones y sus culturas. Ok, la siguiente civilización es la civilización azteca, esta civilización es la que le toca recibir a los españoles. Debes de recordar que ellos esperaban que se cumpliera la profecía de Quetzalcóatl, que era que llegara de nuevo desde el océano este personaje. Quetzalcóatl y al ver a Hernán Cortés, ellos pensaron que era la reencarnación de Quetzalcóatl. En la imagen podemos ver la representación de un día normal en la gran Tenochtitlán. Se ve a lo lejos los lagos, recuerda que hicieron chinampas, que ellos cumplieron la profecía que estaba de fundar una ciudad, en donde encontraron una serpiente, perdón, una serpiente siendo devorada por un águila y el águila posada sobre un opal. Aquí podemos ver que es un mercado y la gente está intercambiando mercancías. Ese era un día habitual en la gran Tenochtitlán. Las cosas ocurrían de una manera normal, se realizaban, bueno, normal, en el sentido que se realizaban para ellos, se realizaban sacrificios humanos, se hacía la mercadería, se hacían los intercambios y todo, y nunca se imaginaron que pudieran estar por llegar los conquistadores españoles pronto a sus tierras. A ese proceso en el cual llegan los españoles lo conocemos como conquista. Esa conquista es la dominación española sobre el sometimiento sobre el imperio azteca, porque has de recordar que Hernán Cortés cuando llega con sus tropas provenientes de la isla de Cuba, él va avanzando para llegar hasta la gran Tenochtitlán y va ganando batallas y ganando alianzas para poder invadir el territorio azteca, el epicentro del territorio azteca que es la gran Tenochtitlán. En una de las batallas, él recibe como regalo a 20 mujeres, entre las cuales se encuentra la Malinche, que aquí la podemos ver, fungiendo su papel de intérprete ante Hernán Cortés, mencionando lo que la autoridad indígena estaba diciendo, pues fue un choque cultural, a final de cuentas, la llegada de los hombres españoles, y esto pues trajo consigo el decaimiento, como ya lo dijimos, del imperio azteca, la caída del emperador Moctezuma y posteriormente de Cuauhtémoc. Moctezuma fue el que recibió a los españoles y por miedo les dio hospedaje en la Ciudad de México, pero eso trajo problemas, bueno, lo que hoy es la Ciudad de México, en la gran Tenochtitlán, y esto trajo consigo problemas, en lo cual la nobleza de los indígenas no estaban de acuerdo en que fueran recibidos. Y a final de cuentas, los españoles lograron el proceso de conquista y dominación, sustentados también en la parte de la evangelización. Esto trajo consigo un proceso de dominación, como te digo, pero también un proceso de fusión cultural que trajo el mestizaje, es decir, podía haber un español que se podía casar con una indígena, y podían tener hijos, y esto daba pie a una nueva rama, por llamarlo de alguna manera, en la existencia humana, porque pues sabemos los indígenas perpetuaban la especie entre ellos y los españoles así, y así es que trajo nuevos cambios en las apariencias del pueblo, y estos los conocemos como mestizos, porque también los españoles trajeron negros africanos como esclavos, y estos también se mezclaron, y hubo pues este mestizaje con el resto de la población, si tenían pareja de otra raza, una cuestión de otra raza, pues a final de cuentas, somos origen, todos nosotros los que estamos como mexicanos, de este proceso de mestizaje. Ok, vamos a continuar. Este proceso de mestizaje también trae una fusión, lo hemos comentado, de algunas costumbres, que en este caso, pues es una fusión gastronómica. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los productos que ya existía aquí en América, que es el maíz, que es un ingrediente central para la cocina mexicana, pozole, tortillas, gorditas, no lo sé, también hay otros productos como el aguacate, el tomate, el chile, que son productos que ya existían en esta región, y que fueron fusionados por productos que trajeron los españoles, como la res, el cerdo, el pollo, que en este caso, pues la gallina, obviamente, la hembra, y de ahí se obtuvieron, pues los blanquillos, el huevo, para poder introducirlo en la gastronomía nacional, el cerdo, pues en todas sus variantes de carne, y no se diga la res, la hembra, la vaca, pues obtener el queso, la leche, las cremas, que eran situaciones que no se conocían en este lado, en nuestro continente, y se fusionaron con lo que ya existía. No quiere decir que nuestros antepasados prehispánicos no comieran proteína animal, sino, todos sabemos que comían algunos insectos, y también del perro solo escuincle, que era un perrito casero, pero que también lo podían ingerir en alimentos. Ya casi para terminar, pues esto trae, con toda esta fusión, el proceso de evangelización, que es este proceso por el cual se da a conocer la religión católica, la religión cristiana, los indígenas, y se les convierte de las creencias que ellos tenían, hacia las creencias que traían los españoles. Esto lo conocemos como evangelización. Trae en sí también una nueva forma de organización social, en la cual en el fondo se encuentran los esclavos que trajeron de otras regiones, después se encontrarán los indígenas, o pueblos originarios, luego después los criollos, que eran hijos de españoles, pero nacidos aquí en América, y los españoles. Esto trae consigo un nuevo escalón, una nueva forma social para la nueva España, que trae nuevas costumbres y nuevas formas de poder entender económicamente la nación. Bien, pues entonces aquí ya podemos dar, pues por terminado el repaso, nada más mencionando todo esto que te he comentado. Al final de cuentas lo importante es saber que todo esto que vimos en primer trimestre, constituye gran parte de lo que somos hoy como nación. Es parte de nuestra historia, es parte de nuestro pasado, es parte de nuestra herencia, que no se te olvide y se estudia la historia para eso, para saber de dónde venimos, para saber hacia dónde vamos, de dónde, cuáles son nuestros orígenes, entender nuestro pasado, para comprender lo que somos hoy en día, y poder comprender mejor el futuro. Te dejo para que puedas repasar todos estos contenidos, entender un poquito los escalones sociales como están, no ha cambiado mucho, hay gente con privilegios, gente sin privilegios, a pesar de haber cambiado la cuestión política y económica. Bien, pues entonces hasta aquí el repaso del primer trimestre, esperando que haya sido productivo para ti. Muchas gracias.